Bueno, y cuando uno ve lo que sucede en Gaza, como también en Ucrania, muchos se preguntan ¿cuándo llegará la paz? Y esto no solo es un pedido al cielo o al aire, sino que depende de la voluntad de los actores involucrados en los conflictos, como también de aquellos que están tras bastidores manteniendo la violencia. ¿Cómo ha sido hasta ahora el esfuerzo para que ambos conflictos terminen y qué actor en ambos casos ha metido su mano para que nada cambie? Los detalles de este proceso en la siguiente nota. La guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza son los grandes conflictos de la actualidad en el planeta, y en cada uno, el occidente global se ha puesto del lado de perpetuar la violencia. Sobre la crisis en Ucrania, China presentó una fórmula de paz recibida con buen tono en Moscú. Siempre estamos abiertos a negociaciones. Hablaremos sin duda de todas estas cuestiones, incluidas sus iniciativas, que tratamos con respeto. Brasil también presentó un proyecto para la paz en Ucrania, y la Unión Africana se propuso mediar entre las partes. Sin embargo, el régimen de Kiev y el occidente global han rechazado cualquier intento de paz. Desde Polonia y en 2023, el presidente Biden dejó claro que para Washington y la OTAN, la solución dialogada no es una alternativa, sino evitar a toda costa un triunfo de Rusia sobre Ucrania. No debe haber ninguna duda, nuestro apoyo a Ucrania no flaqueará, la OTAN no se dividirá y no nos cansaremos. El deseo cobarde del presidente Putin por la tierra y el poder fracasará, y prevalecerá el amor del pueblo ucraniano por su país. Y Ucrania nunca será una victoria para Rusia, nunca. Pero esta determinación de Estados Unidos de perpetuar la guerra en Ucrania pudiera dar un giro si llegara a producirse un cambio en la Casa Blanca. Yo haré que esta guerra se termine entre Putin y Zelensky como presidente elegido antes de tomar el mandato el 20 de enero. Hasta ahora, Trump no ha revelado los detalles de este plan, el cual pudo quedarse en el terreno de la especulación para siempre, si no hubiese sobrevivido al atentado en su contra durante un acto de campaña en Pensilvania. Otro conflicto urgido de paz es el genocidio israelí en Gaza. En nueve meses de matanza, el Consejo de Seguridad de la ONU apenas aprobó dos resoluciones que ordenan un alto al fuego, pero estas han quedado como papel mojado. Durante nueve meses, Israel ha bombardeado los hogares, los hospitales, las escuelas, incluidas aquellas instalaciones designadas como refugios de Naciones Unidas. Y ahora incluso está bombardeando a personas que viven en tiendas, como en Damas. Este fue el balance desolador del embajador del Estado palestino en la ONU durante una reunión convocada por la presidencia rusa del Consejo de Seguridad. En esta instancia, Sergey Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, remarcó que la extensión de la violencia en la franja palestina es el resultado de la gestión de Washington. La violencia actual sin precedentes en Oriente Medio es consecuencia de la política fracasada de Estados Unidos en las regiones, consecuencia de una diplomacia cuyos efectos llevan diez meses señalando los representantes estadounidenses, pidiéndonos que reduzcamos nuestros esfuerzos en el Consejo para que ellos puedan llevar a cabo sus esfuerzos individuales. La ofensiva indiscriminada de Israel sobre la franja de Gaza se sostiene con el apoyo político de Estados Unidos a Tel Aviv, que además de evitar que se juzgue al Estado sionista de crímenes de guerra, sigue suministrando armamento para que Israel continúe arrasando a la población palestina.